Hola a todas mis chicas y mis chicos, bienvenidos a otro episodio de Yo de la Estad. Hoy estaré haciendo un haul sobre algunas compras que hice cuando fui a Roma ahora, que compré algunas cosas en Zara, HM, y otras cosas que compré en otro negocio italiano, pero no me recuerdo ahora cómo se llama el negocio, pero no es una marca tanto reconocida. Pero no importa, igualmente le enseñaré lo que he comprado. Bueno, voy a iniciar por HM, es esta jabota que ven aquí. Creo que el video será un poco largo, algunas cosas me las pude probar, enseñaré lo mismo algunos pedacitos de video o alguna foto del completo que hice. Así que para no hacerlo tan largo, no sé cómo saldrá este video, pero bueno, son muchas cosas. O tendré que hacer dos partes, es decir, una parte número uno y después en la parte número dos, donde enseñaré todo hasta el final. Bueno, iniciamos con HM. Y me compré estas blusas, he terminado ahora mismo de probarme todo, señores, cansadísimo, cansadísimo hacer el video de probarse ropa y tirarte la foto y cambiarte. Miren, esta blusa está súper linda. Te queda aquí así, ya la han visto en alguna de las fotos que he publicado en Instagram. Te queda en el hombro, está súper chula. Y de esta me compré tres, una es negra, otra en leopardo que les voy a enseñar ahora. Y otra, estas costaron 9.99, 10 euros. Otra de esta misma tipología es esta, que es la que les estaba diciendo. Está esta también, es siempre al hombro, con el estilo ese que te queda en el hombro. Pues súper linda. Esta costó también 9.99, esta siempre de HM, estoy hablando. Hemos iniciado con las compras que hice en HM. Esta siempre chulísima. Y bueno, como dije, ya les enseñaré en el video las fotos y los pedacitos de video de cómo me vestí con estas blusas, con el conjunto que hice, etc. Tuve que unir también, sea de HM y Zara, y otras cositas que yo ya tenía, así que para poder hacer las combinaciones. Esta ya es con el cuello alto, un poquito alto. Miren cómo es. Me gusta porque es hasta aquí, enseñan un poquitico la panza. Y pues bueno, a mí me gusta mucho usar los pantalones altos hasta el ombligo. Así que no es tanta la panza que enseño, pero me queda muy súper fina, muy lindísima. Me encantan esos estilos. Y lo estoy llevando mucho porque aparte para nosotras las mujeres esos pantalones altos nos ayudan a tener un poco la forma del cuerpo y a entrar un poco para la panza. No les dije cuánto costó esta roja, costó siempre $9.90. Son todas $9.90. Siempre Animal Free. Y esta costó $14.99. Me gusta porque es pegada al cuerpo, súper adherente. Y después tiene este abierto aquí, muy súper chulo. No sé si llegan a ver el cuello, mirenlo aquí. Está abierto y entonces tiene la escotatura en la parte del escote abierto y es muy sexy y linda. Esta también fue de $9.99. Está también este topecito que es como para ponértelo con una blusita de esa que uno se pone fina y con los pantalones como dije altos, ¿no? Llevo nunca la carrera así que no me gusta. Esta me costó $4.99. Miren qué linda, tiene el escote descubierto. Sensual, me gustan estas blusas. Y pues nada, me gusta mucho para ir a una fiesta o así. Esta costó $14.99, casi 15 euros. Está también esta salla de Animal Print, Leopardo. Ustedes dirán, ¿pero cuánto Leopardo se está comprando? Ustedes no han visto nada todavía. Pero es que es como cuando tú entras a la tienda, no ves nada, al inicio no ves nada que no me gusta, no me gusta, no me gusta. Pero ya casi cuando te estás yendo, todo te gusta, todo te gusta. Entonces ese Leopardo te enamora. Me he enamorado de Leopardo. Y entonces he comprado todo el Leopardo. Ya el año que viene veré qué hacer. Además la moda, yo digo que la moda la hacemos nosotras mismas. El hecho de que se vaya a ese tipo de moda, por ejemplo, de tendencia, no quiere decir que yo tenga que botar la ropa. De algún modo la tendremos que usar. Así que no se preocupen por tanto Leopardo que haya comprado, porque igual lo voy a utilizar. Entonces, esta salla costó $24.99. Mira, y tiene su abierto aquí, me gusta mucho esos abiertos que uno más o menos un poco empeña la pierna.